Para los candidatos a diputados al Parlamento cubano, Norma Lisandra Marcos Beritán, delegada de Circunscripción, y Ramón Aguilar Betancour, actual presidente de la Comisión Permanente de Trabajo Agroalimentario en la Asamblea Nacional, los intercambios que por estos días sostienen con el pueblo constituyen un espacio para el diálogo oportuno y eficaz. Ambos, nominados por el municipio granmense de Río Cauto, aseguran que es el método directo de retroalimentación para conocer problemáticas sociales y económicas que hoy enfrenta la población. Conocemos más de la vida de cada persona, aquí mismo en el campo, conocemos su cotidianidad, me prepara a mí. Durante su recorrido por objetivos económicos claves para el desarrollo de la economía local, conocieron sobre el avance constructivo de la granja de alevinaje Cauto del Paso, proyecto que permitirá tributar 10 millones de semillas para el fomento de la acuicultura en esta área de la geografía granmense. De igual forma, compartieron con pescadores de la unidad empresarial de base Pescauto, quienes conocieron la trayectoria de los candidatos y la voluntad que los motiva a representar al pueblo en el Parlamento cubano. En franco intercambio, constataron cómo en esta entidad se trabaja para cumplir los planes de capturas y las estrategias implementadas para diversificar las producciones. Se habló además sobre el entorno de vida de los trabajadores y sus familias. Acerca de los resultados del movimiento deportivo en predios riocautenses, a pesar de las limitaciones financieras y de recursos que enfrenta el país, conocieron los nominados en encuentro sostenido con una representación de trabajadores del INDER. La ocasión fue oportuna para reconocer a quienes destacan en la masificación del deporte. Los candidatos a diputados compartieron además con productores del área de desarrollo Trinidad, perteneciente a la UEB Integral Agropecuaria Río Cauto. En el encuentro comprobaron la aplicación de la ciencia y la técnica en función del desarrollo agrícola. Se resaltó la necesidad de incrementar los niveles productivos para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria que aspira la nación. Hemos visto ejemplos de que en medio de tantas dificultades, de carencias de insumos, de recursos, problemas del clima, que no se pueden subestimar en la producción agropecuaria, pero la voluntad de los productores se impone, la iniciativa, la creatividad, la innovación, esa capacidad de resistencia creativa como nos ha llamado nuestro máximo líder, el primer secretario y el presidente de la república, que podemos salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Estos encuentros constituyen un eficaz método que permite una vinculación sistemática y estable con los electores e incentivar la creación colectiva en la solución de los problemas para entre todos construir una Cuba mejor. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.